¿Cómo estás personalmente viviendo este momento de Newell's en el que hace 5 o 6 partidos que no logran ganar, que le está costando competir, que no se dan los resultados? ¿Cómo lo están viviendo? Porque vos desde que llegaste pasaste por momentos muy buenos como ser campeón, jugar semifinales de copa y ahora te estás tocando vivir todo lo contrario. No, la verdad obviamente no es muy grato todo este momento que estamos pasando, pero sin lugar a dudas estamos muy tranquilos, sobre todo por el juego que estamos haciendo. Nos estamos intentando, creo que es la forma y estamos convencidos que es la única manera que vamos a sacar esto adelante y bueno, con paciencia y tranquilidad que en cuanto podamos convertir y podamos sostener un resultado seguramente va a ser todo mucho mejor. Y sobre todo para que el equipo tenga la tranquilidad de poder lograr un triunfo que obviamente es el resultado que estamos haciendo. Recién decían que este es el camino, que están convencidos que con esta forma van a lograr los resultados. No importa, o sea, ¿importa más el cómo que el qué? Digo, prefieren jugar de esta manera y si no sean los resultados que no se den, pero seguir con sus ideales o ya a esta altura es como que hay que ganar como sea. Recién decía que esta es la forma. Creo que es la forma, lo buscamos de todos los modos, creo que es un equipo que siempre va al frente, que crea situaciones de goles y nada más que no lo podemos convertir por casualidades o causalidades. Pero si nosotros no lo intentamos, seguramente no vamos a buscar resultados que es lo que queremos. Sin lugar a dudas, hoy podríamos estar hablando de otra forma si hubiéramos ganado, si hubiéramos convertido, pero sin lugar a dudas se hizo un buen partido, pero no lo pudimos convertir y no conseguimos el resultado que hicimos. Entonces, pasa más que nada por convertir y por ganar un partido que es lo que nos está faltando. Marcos, bueno, ya es un jugador con experiencia, con recorrido, después de mucho tiempo te vuelven a utilizar en la saga central, como número 2 del equipo, preguntarte si lo hacés más por una cuestión especial, justamente al conjunto de Lucas de alguna manera, o si también te genera cierta comodidad pasarle 4 a ser el 2 del equipo. No, la verdad que desde inicio de temporada, cuando llegué y estuvo Lucas, me había dicho que gané la edad que jugué de central, pero me siento como en el primer partido, creo que me faltó un poco de estar a tiempo, una cuestión normal de que hace tiempo no jugaba de central, pero con los partidos me fui adentrando. Y hoy me siento como, sin lugar a dudas, es una posición que hace mucha gracia, pero lo hago con conformidad. Que la presión sea tan alta, obviamente uno imagina que es una indicación del entrenador, pero es un arma de doble filo, porque quizás quedó evidenciado en el último partido frente a Colombia. Sí, a ver, son los riesgos que asumimos como equipo, y bueno, lo hacemos de esa manera. Estamos, lo de atrás generalmente estamos para tratar de resolver todas las situaciones que el rival pueda provocar, y fue una situación, una jugada también desafortunada, que rebota en un compañero y sale para atrás y no la podemos resolver nosotros que defensores, pero si nos ponemos a analizar, son jugadas muy, muy finas que te llegan una vez y te hacen, y nosotros hacemos todo el esfuerzo, el desgaste y no lo cometimos, pero bueno, a seguir firme y fortalecido que esta es la manera de salir adelante. Marcos, ¿crees que la cuestión a mejorar de la defensa es comenzar a escalonar y no marcar en línea, como les sucedió no solo en el partido con Colón, donde pasan a un central y pasan al otro y quedan de cara al arco? Sí, tal vez es una cuestión que seguramente vamos a charlar en la semana, pero es la forma que nosotros generalmente no predisponemos a jugar. Sin lugar a dudas, por ahí tenemos que tomar algunas, o cuidarnos un poco más atrás, tal vez, para resolver un poco más la jugada, pero bueno, creo que estábamos, en todo el partido estuvimos bien parados, fue una jugada desafortunada, que obviamente también fue una virtud delantero o de virtud de nosotros que no podamos resolver, pero bueno, se diga así y seguramente vamos a tener o tomar precauciones para poder resolver mejor esas situaciones. El entrenador el otro día en la conferencia habló de defender alto. Si pensás que defender lejos del arquero los obliga a volar físicamente para los cierres, y si están bien para jugar con ese sistema en ese aspecto. Es que sin lugar a dudas, en esta situación sobre todo, para salir de todo este mal momento, tenemos que estar muy óptimos, físicamente, mentalmente, ser fuertes sobre todo en todos los aspectos, para poder remontar toda esta situación que no es bueno. ¿Desespera la situación, Marcos, porque se viene Defensa y Justicia, y en dos semanas el Clásico nada más y nada menos? A ver, creo que por una cuestión de resultados, el grupo está más que nada impaciente, y a veces desconcerta sobre todo en el sentido de que creamos tantas situaciones y no podemos llevarnos al partido el resultado que queremos y nos vamos con la sensación de que se hizo un buen partido, pero no nos alcanza. Entonces, tenemos que seguir para adelante, convencidos de que esta es la forma, y bueno, sin lugar a dudas, siempre hay detalles que mejorar. Trataremos la semana de corregir todo, de estar mucho más firmes en cada partido para poder encontrar el resultado que buscamos. Marcos, la sensación, y un poco ampliando la pregunta del colega, ¿tiene que ver con que después de los resultados que no se han dado hay que ganar el Clásico y no mucho más como para darle esa única alegría de acá a final de año a la gente? A ver, sí, sin lugar a dudas, el Clásico es algo que el grupo lo tiene muy pendiente y lo sabemos. Entonces, sin lugar a dudas, llegará la semana que lo enfrentaremos, pero bueno, ante esta defensa y justicia, que es el partido donde seguramente iremos a buscar resultados que tanto estamos buscando hace varios partidos, tranquilo, ir semana tras semana y tomarle a cada partido la importancia que se merece. En la última conferencia de prensa del técnico, después de la derrota con Colón, Marcos, Lucas dijo que la falta de resultados quizás podía hacer que el equipo, el plantel pierda convicción de que esta es la forma de seguir jugando, que él tenía miedo de eso, que la falta de resultados provoque esta cuestión. ¿Habló esta semana, en este caso en particular, diciendo que hay que reafirmar esta idea de juego y hay que seguir con la misma idea? La verdad no hablo todavía, creo que mañana hacemos la práctica más importante, seguramente va a dar alguna, o se va a referir al partido o lo que quiere el equipo, pero sin lugar a dudas, como le dije al colega anteriormente, que bueno, nos vamos con la sensación de que hacemos todo bien y no conseguimos lo que buscamos que es el resultado. Pero bueno, estar fortalecido mentalmente, convencido sobre todo de la forma que en algún momento vamos a poder divertir toda esta situación y bueno, con la tranquilidad y la paciencia que se merece para no cometer errores por desesperación nunca a él, de frutinidades que nos puede llevar al partido. Marcos, ¿vos cómo estás? ¿Estás feliz? ¿Estás contento acá en Newell? Te pregunto esto porque al principio del año tu representante en algún momento dijo que la idea era que vos salgas de Newell, que esto ya era un ciclo cumplido, bueno, estás pronto a finalizar tu contrato y también dijo que la intención era renovar, que vos tenés que buscar una salida, un cambio de aire. ¿Cómo estás vos con todo esto y cómo estás vos acá en Newell? No, como yo hablé con mucha gente acá, con él y gente siempre se lo aclaro que creo que estoy muy tranquilo, sobre todo porque es una ciudad que me encanta, mi familia está muy cómoda acá. Entonces, no escuché nada de lo que habían comentado en ese momento, estaba en la Copa América ni hablé con nadie porque estaba metido totalmente en lo que fue ese torneo y aparte en ningún momento se comentó de que me iba a ir ni a mí me llevó ninguna situación de que podía emigrar del club. Así que siempre fui una persona que estuve metido al 100% sobre todo en el equipo y en lo que es la institución. Así que nada, me queda todavía año de contrato y seguramente lo que quedo lo voy a hacer de la mejor manera y cuando llegue un momento se esté agarrado o no con la gente o con los dirigentes. Marcos, por circunstancia del juego tuviste que pasar a jugar como primer marcador central. Tuve lugar de lateral lo ocupó Franco Escobar, tuviste la posibilidad de hablar con el compañero, ¿le diste algún consejo para un jugador que está haciendo sus primeras armas, su primera división? No, vamos a echarla sobre todo lo que puede llegar a necesitar del equipo, pero si alguien tiene que decir algo seguramente es el técnico que le pide relacionar lo que necesita o lo que pueda llegar a hacer él. Así que nada, siempre el apoyo de lo que le puede a un compañero con armas. Marcos, al calendario y a las fechas uno no las elige, pero ¿les gusta que esté el Clásico tan cerca para poder tomarse revancha, para poder reivindicarse ante el rival de la ciudad? ¿Hubiesen preferido que haya un solo Clásico y que haya otro el año que viene? Digo por todo lo que se genera en la ciudad y el malestar que genera cuando hay una derrota. Sin lugar a dudas, creo que nosotros lo tenemos asumido como grupo, que es algo pendiente. Que bueno, es una linda oportunidad sobre todo para poder divertir lo que pasó el último partido. Y nada, creo que el grupo está, sin ninguna duda, toma la importancia que realmente se merece este partido. Marcos, y si pueden jugar tranquilos, digo, en la cancha, con todo por ahí el malestar y algún silbido que hay cuando las cosas no salen. Si pueden trabajar tranquilos y están tranquilos a la hora de jugar o si están muy nerviosos, digamos, y la ansiedad de la gente se les traslada a ustedes. No, en el último partido la verdad no se sintió mucho la molestia de la gente. Creo que la gente apoyó en todo un momento más allá de que no se pudo ganar. Tal vez alguna gente tuvo descontento que no pudimos conseguir. Y bueno, el resultado que todos esperaban que era ganar. Pero más allá de todo eso, creo que la gente siempre alienta y se comporta de la mejor manera con nosotros. Bueno, estamos juntos. Gracias.